¡Suscríbete al canal! 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 Y desde la derecha cada vez más les da el espacio. En este espacio está habilitado de réfugiados para hacer una experiencia más. Nosotros moramos en un momento en que nos dejemos un hio de llores y nos vamos a preguntar. La historia es que la vida es muy difícil, pero no me gustan. Esta es la oportunidad de trabajar con la vida. las chiasキャンヤos en el centro puedan la cara, mas no hay niñas del trabajo, porque salvo una mucha gente que está en los hospitales, hasta que no hay todo, entonces la gente sigue en la casa. O sea, ellos están en la casa, porque ellos están en los embarques y no tanto. el camino, y lo es que se differentó el mundo. Pero el mundo se differentó en esta oportunidad. Todos hay problemas, que se other en este momento como sí. Esto es una crisis en la crisis. Esto es el mundo también. Son como mundo. Los que se informan en la ciudad de Bắc biblia. la vida de un coño hao de un ajo a la mao traería de charla de un ajo de un ajo en un ajo de 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 un ajo